¡Suscríbete al canal! ¿Cuál pasa? Así te ves siempre que te da gastritis. ¡Victoria! ¡Felicidades, ma! ¡No manches! ¡Vamos a ser hermanos, Victoria! Ya somos inútil. No, no me... ¡Ma, felicidades! ¿Y ya sabes qué va a ser? Es un niño. Entonces yo lo crío. ¿Cómo? Sí, ma, mirate cómo te salen. ¡Victoria! Bueno, ya, lo que les quería decir era eso, que voy a ser mamá otra vez y estoy muy contenta. Sí, ¿y sabes cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar Nicardo? No, se llama Hugo René. ¡Ay! ¡Ay! Un min... Ok, ok, entiendo. Sale, mija. ¿Qué pasa, Vita? ¿Qué te dicen? Dime. Nada, ya vienen para acá. Ya, tu hermana está bien. ¡Ay! ¿Cómo puedes jugar con eso? ¿En serio? Voy a ir a prepararle un caldito de pollo. Ok. A ver, con cuidado, hija, ¿eh? Con cuidado. ¡Vick! No, Ricky, no grites. Todo tiene que estar muy en paz y muy tranquilo, ¿ok? Todo tiene que estar muy en paz y muy tranquilo. ¡Estoy bien, hombre! ¡Victoria! El doctor te dijo que no te puedes enojar, no te puedes exaltar, nada. Ok. Hola, Ricky. Vic, estaba muy preocupado por ti. ¡Ah! Siéntate a reposar como te dijo el doctor. Ya la regañaron porque está muy chiquita para estar agarrando tanto estrés. Señorita Victoria. ¿Qué pasa, Josué? Aprovechando que usted no se puede enojar, quería comentarle que el otro día rompí sin querer el retrovisor de su coche. ¿Qué hiciste acá? Recuerde que no se puede enojar. ¿Cómo que rompiste el retrovisor de mi coche, Josué? Sí, es que lo fui a acomodar y como tengo fuerza, lo rompí. Más te vale que lo arregles si no quieres que te desfigure la cara de un puñetazo. Cuando se termine esto, te voy a meter como cien gritos en menos de un solo minuto. No se preocupe, yo lo arreglo. Buenas tardes, ¿cómo está mi hija? ¿Se puede saber tú qué haces aquí? Este. Continuará. Dios, nada me avisa. ¡Abuela! Ech, no me digas abuela, dime Vita. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? Tu mamá y Victoria están en el hospital. ¿Va a parir? No, mijo, se desmayó tu hermana. ¿Cómo? No manches, Vita. ¿Ya está bien Vic? Aún no sabemos. ¿Y su papá? ¿Qué hizo Vic con él? También está en el hospital. Lo golpeó mucho Victoria. No, lo golpearon tu mamá, Josué y Máximo. ¿Entre los tres? No, uno por uno, pero es una larga historia, mijo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos al hospital? Tu mamá me dijo que esperemos aquí. ¿Pero qué tal está muy mal Vic? No te preocupes, ahorita nos llaman y no saben. Mira, me están marcando. ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa Vita? ¿Cómo así? No me digas eso. Vita, ¿qué pasa? Ricardo. Vita. No es cierto, son los del agua, que hay que pagarla. ¿Es en serio? ¿Cómo puedes jugar con algo así? Ya, no te enojes, era una broma. Mira, ahora sí me están llamando. Bueno, ¿qué pasó? Continuará. Oye, Má, te dejé comida en el refri por si te da hambre. Bueno, ¿y se puede saber tú a dónde vas tan arreglada? Voy a salir con unos amigos que conocí en Lidmatch. ¿Y eso qué es o qué? Es lo que te había contado que es para ser amigos de muchas partes de México. Ah, sí, está padrísimo. Sí, y ahora tiene una nueva función donde puedes compartir las historias que te han pasado durante el año y si las publicas te dan pequeños regalos. No manches. ¿Y vas a salir con los amigos de ahí? ¿Es una cita? No, Má, son amigos, no es una cita. ¿Y a dónde van o qué? Vamos a ir a comer a un restaurante abrieron. ¿Y quieres dejarme la comida fría del refri? Bueno, pues, ¿qué pretendes? ¿Que vaya y te traiga yo comida? No. Entonces, ya vámonos. ¿En qué momento te ca... te... nos vamos? Pues, ok. Vamos. Ay, le pegué lo más fuerte que pude. Sí, ya vi. ¿Estás bien, hija? Sí, no sé para qué vinieron, yo ya me iba. ¿Cómo que te ibas? ¿No estabas encerrada aquí? No, sí me podía ir. Entonces, ¿por qué me dejaste pegarle? Pues, no sé. Paso, mecha, hombre, ¿qué le pasa a usted? Están bien las dos. Tengo que dejar de ser un mal ejemplo. Sí, estamos bien, pero él definitivamente no. Y resulta que se podía ir cuando quisiera. Oh, como hubieran dicho antes. ¿Papá? ¿Papá? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos despida? Tranquila, háganse a un lado, yo sé primero los auxilios. Primero checa la herencia, ¿qué tal que está mi nombre? ¡Victoria! Bueno, dale, dale. Que sea la última vez que te metes en un problema así, ¿eh? ¿Pero yo qué culpa? ¿El fue el que me trajo? Sí, pero tú sabes muy bien cómo defenderte. Pues sí, pero yo no estaba enterada, yo no vine por las malas. No, es en serio, Victoria, yo te estoy... ¿Victoria? ¡Victoria! No me estoy sintiendo bien. ¡Victoria! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a mí? Victoria, ¿estás bien? Continuará. ¿Y por qué levanta los puños o qué? Pues dijiste que nos íbamos a tener que pelear. ¡Órale! No, hombre, pero yo me refería a dejar de hablarnos, no a caernos a put... ¡Ech! Cuidado con el lenguaje, que soy menor todavía. Iba a decir puñetazo, hombre. Mira, a mí me da igual lo que vayas a hacer, pero yo me voy a ir, quieras o no. Pues es que yo no te tengo amarrada. Ah, ¿entonces sí me puedo ir? Pues yo quería que te quedaras conmigo, porque nunca hemos convivido, pero si te quieres ir adelante. ¿Entonces para qué armaste todo este show? No, pues es que tu mamá no te iba a dejar venirte a vivir conmigo. Pues sí, pero no le andas estresando, ¿qué no ves que tiene al huguito? ¿Cuál huguito, hombre? ¿De qué habla? Pues su bebé, el mini Ricky. ¿Cómo? ¿Está embarazada tu mamá? Sí, ¿no sabías? No, ¿y de quién? No, pues ni yo sé. ¿Otro hijo más? Y de otra pa... No, entonces tengo que hablar con ella. Pues ahí está. ¿Cómo? ¿Estás bien, hija? Tienes talento. Continuará. ¿Cómo que te está llamando? ¡Pues contéstale! Bueno, señorita Victoria. Josué, encontré un celular y una caja de internet en esta casa. Mi papá me dijo que no había señal ni internet, pero me parece que me está mintiendo. Hay algo raro en todo esto, Josué. Señorita Victoria, díganos dónde está ahora mismo para ir por usted. Está en peligro. ¿Qué? ¿Cuál peligro, Josué? ¿De qué hablas? A lo que me refiero es que mi papá está actuando muy raro. Esto está muy raro. Sí, señorita, es exactamente lo que le estoy queriendo decir. Dígame dónde está. Su papá le está mintiendo. ¿Pero a qué te refieres con que me está mintiendo, Josué? ¿Qué está pasando? ¿Josué? ¿Josué? ¿Señorita? ¿Señorita Victoria? ¿Qué le pasa a este apagato? Hombre, mija. Te dije que aquí no tenías que estar llamando a nadie. Me dijiste que no había internet ni teléfonos y hay. Mira nomás lo que me haces hacerlo. Tuve que cortar y era el único que tenía. ¿Qué estás llamando? Se cayó. Ya no me contesta. Tenemos que ir a buscarla. Dividámonos. Tres en cada coche. Yo me quedo por si logra escaparse. Vale, hijo. Bueno, vámonos. Mija, ¿por qué tienes que hacer las cosas difíciles, hombre? ¿Sabes qué? Ya me quiero ir. No, pues es que no puedes. Ay, oílo, mira. Es en serio, ¿eh? De aquí no te vas a ir. Pues a ver cómo me detienes. Mira, mija, no me la pongas más difícil, ¿eh? No me la pongas más difícil que yo estoy tratando de hacer esto por las buenas, ¿eh? Pues ¿sabes qué? Que yo la quiero por las malas. ¿Cómo ves? Que me voy, dije. Pues ¿sabes qué? Que nos vamos a tener que pelear. Pues a darle. Bueno, a ver. ¿Y qué opinas de tu nueva casa? Está igual a la mía. Claro, mija. Si la mandé a hacer igualita para que te sintieras cómoda, como en tu casa. ¿Mandaste a hacer una casa igual a la mía? Así mero. ¿Pero cómo? Si se supone que tú no sabías que teníamos que huir. No, lo que pasa es que la mandé a hacer desde hace tiempo, por si algún día te querías venir a vivir conmigo. Ah, ya, claro. Y este, ¿me puedes dar un celular para hablarle a mi mamá? No, mija, aquí no hay señal ni nada de eso. Ahorita no vas a poder ver nada de eso, pero sí tienes tele, ¿eh? Por si quieres ver muñecos y esas cosas. No, pero yo necesito estar comunicada con mi gente. Mija, te andan buscando por todos lados. Ahorita lo menos que debes hacer es estar hablando con nadie. Ok, sí, sí, pues sí tienes razón. Este, bueno, ¿me das de comer? Ándale, pues vamos. Mientras tanto. Bueno, ¿y qué, Úrsula? ¿Qué encontraste? Bueno, ya estoy entrando y acá se ve cómo se fueron hacia una carretera que da a un rancho. ¿A un rancho? Sí, pero se supone que ya no hay un camino para allá. Pues tenemos que ir a buscarla. Tú y yo tenemos que hablar. Eh, disculpen, no quiero interrumpir, pero... ¿Qué pasa? Me está llamando Victoria. Continuará. Bueno, Úrsula, dinos qué hacemos para encontrar a mi hija. Victoria tiene acceso a las cámaras de todo el país. ¿Cómo? Sí, solo necesito su computadora. ¿La tienen? Sí, está en el cuarto de Ricardo. ¡Ricardo, trae la computadora de tu hermana! Sí, aquí está. ¡Den, Úrsula! Ok, ya tenemos el usuario, solo necesito la contraseña. ¿Nadie tiene la contraseña de su computadora? No, pues es suya. Es una niña de ocho años, por Dios. Ya sé, pero es que la cambia cada vez que me la dice. Bueno, ¿alguien tiene una idea de qué puede hacer? Intenta con Victoria es el éxito. No, no es esa. Es la que tiene en mi play. Piensen en algo que le guste mucho. Pon chocolates. Chocolates. No, no es esa. Hola, preciosa. ¿Y Victoria? ¿Qué pasa? ¿Por qué tan serios? Máximo, ¿dónde estabas? Victoria está desaparecida. Bueno, se la llevó su papá. ¿Cómo? Sí, su ex enemiga nos está ayudando a rastrearla. Hola, buenas. ¿Máximo? ¿Abuela? Intenta chocolates y Máximo. Chocolates y Máximo. Entré. Continuará. 잠 discussed more. ¿Señor? ¿Qué pasa? ¿VasUI? ¿I崩ado. ¿Qué pasa? ¿Ayer y Máximo? No, no. Sí, sí. ¿Qué pasa?